El despacho del abogado de inmigración, Carlos Valdés, tiene la solución a tus problemas. Búscalos en sus redes sociales como arrobaatornyvaldez. ...los escenarios y después de ahí ha salido mucha gente que dice que me enseñó a cantar, que me enseñó a bailar, que me enseñaron a actuar, que me enseñaron a todo, pero a quien le debo todo, primero que nada es a Dios y número dos a mi familia, a mi padre en paz descanse. ¿Cómo toma tu esposa esta relación también? Porque pues afecta a la familia, involucran a todos y claramente a tus hijos, o sea, ven y obviamente, haciendo una figura pública, pues quieras o no, siempre están los dimes y diretes, ¿no? Tienes que aprender a verlo como tu carrera, ¿no? Yo siempre le he dicho que no todo es bonito en esta carrera, esta carrera tiene sus altibajos y tienes que aprender a navegar en el mar, ¿no? Ya lo dice un dicho muy viejo, ningún agua tranquila y es un buen capitán, ¿no? Entonces tienes que aprender tú que esta carrera sobrellevar todo y estar tranquilo, siempre hay un momento donde hay que estar callado y creo que para mí ese es el momento el día de hoy. ¿Qué más proyectos traes aparte de la música después de esta gran gira? ¿Tienes algo pensado, algo diferente? Sí, fíjate que acabamos de lanzar una canción con una gran amiga española que se llama Vanessa Martín y lanzamos una canción maravillosa que se llama Bendita Despedida porque, pues bueno, queremos, con favor de Dios, estar próximamente en España haciendo una gira con ella por allá. Tenemos un sencillo de lanzar la próxima semana que se llama No se vale, un tema que en el TikTok está súper esperado porque lo empecé a compartir hace 20 días y la gente, uy, creo que ya lleva más de 20 mil videos y mucha gente que ha utilizado esta canción y ya se lanza este fin de semana, espero que lo acepten de maravilla este tema y lanzamos una canción con un buen amigo que va a estar conmigo hoy de invitado, que es el Obama, que de pronto en TikTok se le ocurrió a él, gladiar un poquito la música de los corridos y empezó a hacer alabanzas bélicas le puso a él y empezó a ir muy bien con esta música. Grabamos una canción juntos que se llama Los Tiempos de Dios, que hoy la van a escuchar y él hará un poquito de sus canciones para que la gente conozca un poquito más de su música. Hablando de España, sabemos que España, ahora sí, el terreno mexicano ya está entrando con todo, muchos artistas como Karim León y demás entran ahora sí a tocar en las radios, ¿cómo te sientes también de poder próximamente poder hacer una gira o algo por allá? Fíjate que estoy bien contento porque te voy a platicar una anécdota rápido, a inicio de año estuve pero de vacaciones, estuvimos en Madrid con la familia, mi esposa la sigue mucho en las redes sociales, posteó el hotel en donde estábamos y en una salida del hotel, yo calculo que había unas 40 o 50 personas entre México, Centroamérica, Sudamérica, que nos estaban esperando para saludarnos y que me decían cuándo viene la tracalosa para acá, entonces creo que sería un buen punto estar por allá ya pronto con nuestra música pero quería hacerlo yo con alguien que la gente quiera mucho en España, para mí Vanessa Martínez es una gran artista, tiene unas canciones maravillosas, la admiro mucho como artista y hace 8 o 9 años que empecé a escuchar su música yo dije algún día la voy a conocer y ahora hasta se me hizo grabar con ella. ¡Gracias!